Dentomédic, clínicas de salud dental, 20 años dibujando sonrisas. La mejor artesanía ya ocupa su lugar en las fiestas de San Juan y San Pedro de la capital leonesa. Un amplio y variado repertorio de joyería, marroquinería, vidrio y madera de los mejores artesanos de la provincia, la comunidad y algunos llegados de países vecinos. Una feria en la que el arte, la tradición y las nuevas tendencias se dan la mano para ofrecer a los leoneses productos de gran calidad. La feria de artesanía, que contará este sábado con su inauguración oficial, mantiene en esta edición casi una treintena de puestos de artesanía. La feria permanecerá abierta durante todas las fiestas y ofrecerá también talleres en los que mostrará al público el proceso de creación de perlas de vidrio de Murano mediante la técnica denominada candilón o vidrio al soplete, así como el paso a paso desde el corte hasta los remates finales para confeccionar un bolso en cuero. Gracias. 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 Gracias.